Hola, mi nombre es José Cont y soy director de Leifeld, así como asociado de AGEXPORT. Los medios nos dicen que si no sales en Google, no existes. Y hoy es una realidad que el consumidor cada día utiliza más Internet y las redes sociales para adquirir productos y servicios. ¿Cómo desarrollamos una adecuada identidad digital? Eso es lo que aprenderemos en esta sesión de Código del Exportador. ¿Cómo desarrollar una adecuada identidad digital tiene muchísimos beneficios, sobre todo si eres exportador? Y el primero es conocer a tu consumidor. En digital puedes entender comportamientos, conversaciones, métricas, intereses y esto es información sumamente valiosa para desarrollar una estrategia de marketing o de ventas adecuada para los negocios que buscan crecer aceleradamente. El segundo gran beneficio es estar donde la conversación se realiza. Hoy en promedio visitamos o chequeamos nuestro celular 150 veces al día. Esto quiere decir que en estas plataformas es donde nuestra marca necesita tener presencia. De manera que la identidad digital se vuelve fundamental para el desarrollo estratégico de tu negocio o empresa. Y el tercer gran beneficio es generar un posicionamiento adecuado. En Internet es donde los consumidores buscan información de productos, servicios, empresas, líderes. Y si tu marca comunica con una frecuencia adecuada en las plataformas correctas, vas a lograr tener una ventaja estratégica de manera global. Ahora que ya conoces los beneficios de tener una adecuada identidad digital, te compartiré tres pasos para desarrollarla de manera efectiva. El primero es definir con claridad tu personalidad y tus mensajes claves. No todos los restaurantes son iguales en el mundo ni todas las empresas aunque ofrezcan los mismos productos. De manera que nuestra personalidad y la forma en que comunicamos de digital es fundamental para nuestras marcas. El segundo paso para una adecuada identidad digital es elegir adecuadamente las plataformas donde desarrollarás tu presencia. Yo recomiendo trabajar LinkedIn y tener un perfil profesional en esta plataforma porque te permitirá aprovechar eventos de networking y ferias internacionales. Esta es una herramienta fundamental para cualquier exportador que quiera crecer de manera acelerada y estratégica en el tema de la exportación y globalización. Y el tercer paso es no olvidar tu sitio web. Si bien es cierto, hoy podemos crear perfiles en redes sociales de manera gratuita y de manera muy rápida y sencilla. Tu sitio web es fundamental porque es una plataforma que se puede posicionar en los motores de búsqueda. Y puede ser visible justo cuando el consumidor necesita tu producto o servicio. Esto no pasa con los contenidos de redes sociales. Con estos tres pasos vamos a construir de manera adecuada nuestra identidad digital. Hemos visto que es fundamental tener una adecuada presencia digital. Hoy las marcas y profesionales se comunican de manera estratégica a través de internet y las redes sociales. Hoy hacemos marketing en un mundo que se digitalizó. Gracias por acompañarnos a una edición más de Código del Exportador. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau.